Las bicilibrias y bicilibrierias nacen como un proyecto conjunto con el cáncer, el péndulo y la delegación. El objetivo de las bicilibrierias como parte del programa de recuperación de espacios públicos es que la comunidad circundante regrese a sus espacios, que tenga algo interesante que hacer en esos espacios. La gente baja con un libro y se le cambia por el libro que ellos gusten. Solamente que tenemos tres condiciones para el cambalache del libro. La primera condición es que es un libro por persona, porque de esa manera se va teniendo el control del acervo que tenemos. La segunda es que el libro que nos cambalache tiene que estar en buen estado. Nosotros revisamos que el libro no esté maltratado, deshojado, despastado, dañado. Y la tercera condición que nosotros manejamos es que debe ser sobre todo literatura. No aceptamos revistas, no aceptamos enciclopedias, no aceptamos libros de texto, libros de especialidad o técnicos, ni de religión. Aunque recorremos ya, hacemos un recorrido de las calles, pero hay puntos fijos donde nos paramos, ¿no? Y ahí es 15, 20 minutos, ya la gente escucha el pregón, baja y hace el cambalache. Desde que comenzó el programa me enteré porque tengo aquí trabajo, las oficinas están aquí a mitad de cuadra y desde el primer viernes que llegaron tuve el gusto de salir a ver qué era y todos los viernes los esperamos ya. De pronto en un día se intercambian 16 libros. Yo creo que varía los días, pero no hemos visto una sola colonia donde digas aquí no vale la pena ya regresar porque no tenemos público. En todas las colonias hemos recibido muy buena aceptación. Tan es así que hay vecinos que llegan y bajan y llevamos un registro de gente que nos dona libros, ¿no? O sea, hemos recibido hasta ahorita en este carrito, hemos recibido cerca de 230 libros donados por los vecinos. El pregón es parte de nuestras tradiciones, es un pregón muy original, ya lo reconocen muchos de nuestros vecinos. Lo que queremos es justo eso, que bajen, que vean los libros, que vean cuál les interesa, que se lleven uno, que lo lean, que lo comenten con sus amigos, que lo regresen, que lo cambien por otro. He cambalacheado como este sería el sexto libro. Me parece muy bueno, me parece que valdría la pena hacerlo en todas las delegaciones y en todos los barrios, porque sí, la verdad que con lo caros que están los libros y darnos esta posibilidad de poder cambiar, leer y cambiar, leer y cambiar nos ha ayudado mucho. Es un programa muy noble porque tiene como dos objetivos. El primero es llevarle la literatura a los vecinos, a su predio, a su calle. Y la segunda, hay gente que ya tiene el hábito de la lectura, entonces un poco acercarle igual a la lectura. En la medida que la gente se acerca y lo invitamos a leer, y se enamora del tema y empiezan a emprender viajes fantásticos, a los que la literatura los invita, pues estamos realmente logrando nuestro cometido. Muy larga vida, ojalá que sí, que esto nos dure. Y más en estas épocas de crisis lo necesitamos mucho. Es una necesidad de la población. La literatura que tenga... La Delegación Policeno y Castebrer y el Péndulo se ingruben a intercambiar cuentos, libras, poesía y todo tipo de literatura en esta equilibrería.